¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y estamos en la nueva temporada Brutal Sword de fondo Ahora, escucharéis a Caramelo Pero quería hacer la introducción porque este vídeo No va a pasar por el editor, chavales Nueva temporada Empezamos en defensa, la madre que me parió Bueno, por lo menos vamos a jugar con Pulse Que tiene la mira 1.5 Y vamos a utilizar el silenciador Amigos y amigas, así que me voy a desbootear Que estoy con este señor Y vamos a ver qué podemos hacer, vea, va ¡Bien! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Bien! ¿Eres Paco de Lucía? ¿Qué? ¿Digo yo? Yo soy el Pulse, bro, yo soy el Pulse Ah, S90, vaya mierda Vale, ahora me cambia el nombre, coño Tranquilidad, calma y respeto Mira qué nombre más guapo tiene el Jägger, tío Paco de Lucía, la madre que no varía Bueno, a ver, Velo Comentamos, cosas importantes de la temporada Para que lo sepa la gente, aunque ya lo hemos publicado Y demás, nuevo operador Lo tenéis que saber, el mapa de estadio Que es el que estamos jugando ahora, que está, mira, ya se ha ido mi colega Paco de Lucía Que está en todos los bots, ¿vale? Luego tenemos la fase de vitos Que ahora pasa de tres mapas A cinco mapas Y, bueno, las cosas pequeñas Luego que si no la granada de impacto En este caso PEM, que es el silenciador y demás ¿No? Que todo eso, como digo, lo tenéis también En los dos canales Vaya, así que lo tenéis ahí Detallito, ya tenéis por fin Con el tema de los Battle Pass Yo creo un 10% de descuento en toda la rienda Exacto Así que ahora podéis comprar Lo que os dé la gana Que vais a tener un 10% de descuento, ¿vale? Sí, sí, sí Se ha vuelto a hacer como era antiguamente Los Gear Pass Que te daban un 10% de descuento Durante tres meses Sí Durante 90 días era Bueno, vamos allá, tú, mira Se está mandando aquí Paco Lucía Se va Ahora es de matar al otro Todo increíble Vale, a ver qué tal Tú, por cierto Te mataré en esta partida, Pablo Dejame, te lo hago Yo me he puesto con el pulse, tío Que al pulse le han puesto la mira 1.5 Y, joder, estoy todo emocionado, tío Bueno, la verdad es que podría haberle puesto algo a este también Te podría haber puesto con el Goyo, tío El Goyo también tiene la mira 1.5, tío Yo le pongo el Goyo Aunque se va mucho, ¿no? Lo he metido, la Vector se va mal Ya sabes que Ah, bueno, y también el tema de los nuevos retrocesos Que no hemos comentado nada El tema del nuevo retroceso en todas las armas Que también es importante Que eso también se nota, vaya Y luego preguntas con respecto al tema de cross-progression Cofre Todo eso en la cuarta temporada, ¿vale? No sé, tío La verdad Oye, el mapa está bien ranquete Buah, esto va a ser increíble, tío Ya lo han visto Eh, sube por el... ¿Vale? El holograma de Ian en las escaleras, ¿eh? Tipo, en las escaleras principales ¿Cómo es un poco más ha sacado, Pablo? Pues no lo sé, pero yo creo... Vale Ojo, ojo abajo en escaleras principales Mira, este está espoteado, tú Vale No, no, está en el VIP, hombre Sí, sí, sí Está en el VIP, ¿vale? Sí, sí Por la comi completa Por la comi completa, tú Sí No, no, no Vienen todas las vistas de la azul Es grande No hay nadie No, la iban a conmigo En fuente le falla mucho, tío Está uno de vida Tocada, no me mata, ¿eh? Va, me lo confío La mata se me reanima Ah Bueno Que no lo tengo que perder ¡Uy! ¡Qué pena, tío! ¿Qué va a ser, tío? Sí, no, no Yo también, ¿eh? Yo también ahora No sé, no sé La verdad Oye, que por cierto Vamos a comentar más cosas, ¿eh? Vamos a hacer primicias ya Y todo aquí Vamos a dar primicias, ¿eh? Me estás dando mucho la esto Con... Con lo del rato diamante Amigos Es verdad ¿Queréis que lo hagamos esta temporada? Pero de inicio Ya de primeras Desde el principio Lo hacemos los dos Y puede salir algo Bastante, bastante guapo A ver Yo por mí No lo sé A mí ya sabéis Que el carnavalo Me lleva dando un poco Calentando la cabeza Ya desde hace bastante tiempo Pero yo creo que puede molar, ¿eh? Como inicio de temporada Igual tres semanas No, pero cabrón Tú sabes que ya me lo llevas Decido ya tiempo Eso es cierto Gente, ahora en serio ¿Queréis que hagamos entonces El Rock2Demon como tal Los dos puntos Y lo haríamos de la siguiente manera ¿Vale? En caso de hacerlo Si vemos que hay apoyo Obviamente Sí Sería Como hacen actualmente Bueno, como hacen actualmente En su momento Vegetta y Willy Que grababan un capítulo En el canal de uno Y luego el otro en el otro Pues así Sería hacer así en principio Sí, exacto Por ejemplo Caramelo inicia en su canal Lo que es la serie Y luego la En este caso El segundo capítulo Lo hago yo en mi canal El tercero lo hace Caramelo en su canal Y así todo el rato ¿Vale? Tipo un episodio por canal Básicamente Y no sé A ver Dejadlo abajo en los comentarios Si lo queréis Amigos Yo que sé Pueden salir cosas Interesantes La verdad Pueden salir cosas Interesantes Un poco se habla De todos los tiros Que he fallado Madre mía Madre mía Digo que he fallado Pero más Más Claro, es que como tal No juego desde que acabé El Roto de Amun Hace Tres semanas Bueno, sí Estuve jugando con suscriptores Pero bueno Un tema de caso Ha dejado Ha dicho yo Que me iba a poner la mira 1.5 Con la Vector Y no me la ha puesto Tío Se me olvidan Sí, me lo he pillado Al final Bueno Este no porque va a explotar con eso Me voy a c***erme con este Aquí ya Viene para afuera Tardas más que yo Sí La verdad que sí Están rompiendo la puerta De VIP Yo tengo que acostumbrar Me tengo que calentar Ahí no habrá entrado Yo creo Uy ¿Dónde caes? No, no Voy contigo Uno conmigo Muerto Estoy recargando Uy, de uno más ¿Cómo se va esto? ¿Hay uno más? Sí Se ha pasado Ha pasado Ha pasado Ha pasado Toma, granadita Hostia, tenía C4 No tengo nada Madre del señor Ah, lo voy a tirar corto Porque tengo puesto un C4 En vez de que nada Son dos problemas ¡Aaah! ¡Me voy! Esa puta, tío Madre del señor Me van a poner Me van a poner Vale Voy a aguantar aquí Le tengo todo El ángulo Madre del señor Vale Son tres, eh Yo creo que están los tres aquí Eh, me escucho, ¿verdad? Sí Vale, te doy info Vale Eh, le suben al Notas Creo que vuela La madre que me parió El chip micro, bro Joder, está tocado, eh Ah, qué pena Ha partido un poco desastre, eh La verdad que los dos Estamos literalmente fallando Lo infallable Pero bueno Esta pelea falla La das un montón Yo entiendo Yo le voy a tirar una ganada Impacto a la pared Para que tú le pegues Y de repente veo que tengo un C4 Y me quedo así dos horas Con el C4 de la mano Tío, pero ¿por qué siempre Las primeras partidas Son super trolls, tío? No hacemos absolutamente nada, tío Es increíble Vale, vale Vamos a ver mucho Yo creo que lo vamos a ver más en Bueno, a lo mejor los huevos Incluso en Ranked esto, eh Pero el combo lío Ni grimo, ojo, eh Porque puede estar interesante El combo este, la verdad Eh, uff Veremos a ver, veremos a ver, tío Claro, yo no tengo la skin De la temporada, pero vaya ¿No la tienes? No, todavía no la tengo comprada La tengo que... Eso lo tendréis a ver En el canal, amigo Vamos Madre mía ¿Qué pasa? Literalmente No, que vaya a esa parte de partidas, tú Siempre nos pasa igual, eh Luego, por ejemplo La primera, un desastre Luego, la segunda Sé que me pasó la temporada pasada De hecho, siempre Las temporadas de la primera Te mato o tú me matas a mí Sí, no, es increíble Así que antes de acabar esta partida Hay que matarse una otra Es increíble, es increíble Es increíble Pero ya, yo qué sé Ya esto, ya es Es costumbre Es como sea, gente Y de hecho Nuestro dicho en su momento Era, según como nos vaya En esta primera partida Es como nos vaya la temporada Pues imagínate Cuatro Hostia, pues esto me dice que es verdad Vas a tener razón y todo Dios puta, tío Soy melojeta Ay, Dios mío Vamos, amigos Dios santo, tío Pero bueno, yo qué sé Pero bueno, que nos falta la risa Amigos Sí, sí, sí A ver, ¿dónde está? Están en el medio, ¿no? No sé si... Claro, porque esto Al final es una mezcla Entre el Litoral y Frontera, amigos Así que... ¿Dónde están? ¿Dónde están en talle? Creo que es, no sé Sí No, cocina, cocina, sí Tenemos uno en rosa Dos en rosa, ¿eh? Dos en rosa Hay uno detrás de la barba Y el otro está al fondo Vale Le voy a tirar... No, no, otro más, ¿eh? Vale, no hay nadie detrás de la barba Está detrás de... Ah, pues sí Sí que hay uno detrás de la barba Increíble, la verdad Me la he pegado ¿Buena, muerto? Hay otro, hay otro, ¿eh? Está espoteado Buena Vamos a ir con el Grim, ¿eh? Tío, volando Sí, sí, sí ¿Qué te pasa, Melo, coño? No, tengo una aquí ¿Se ve acá, joder? Ojo Uff Uff ¡Let's go! Pero que tienes hacks o algo ¿Qué pasa, tío? No, estaba escuchando, Pablo Hasta que... Hostia Joder, tú Es así Me ha puesto de la fila, Pablo He dicho Increíble Que viene de que está aguantando otra vez tres meses comiendo pan y agua Hostia, tío Habrá que probar más tranquilamente a Grim, amigos Pero está guapo, tío De primera es la verdad que está interesante A ver, es que realmente expones muchísimo al defensor en cuanto lo espoteas, ¿eh? Porque es muchísimo tiempo, ¿eh? A ver, tienes que recarte Claro Pero en cuanto metas una y consigas espotear a alguien, lo espotea, vamos, un montón de tiempo Es una barbaridad, tío Sí, 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 sí Y nada más con el rato, tanto si te quedas dentro como si te vas Que de hecho, en la ronda de defensa, estaba viendo yo a la Melusi, creo que era Digo, hostia, a esta la están espoteando, porque iban todas las aves a la suya, ¿sabes? Sí Ya, eso Más luego el lío detrás, pues imagínate Nada, Pablo, se remonta a esto, va ¿Te imaginas? Yo ya no lo quiero ni agafar, amigos, pero... Joder El sin micro Hola, amigo Hola, amigo ¿Han dicho algo antes? ¡Farkour! ¡Eh, un mozzi! ¿Dónde están? No sé Está abajo, ¿no? Míralo, míralo ¡Sala por el vencido! ¡Sala por el vencido! Sí, está abajo Gente, sí Están detalles Ponéis mitad de coja que imperfecto, ¿eh? Con un sumente, un mozzi persiguiente Me maté a toda la trampa, no va de ni una A final me ha rendido A tiros Va, pues yo atacaría por principal, tío Pues si tú dices que atacamos por principal Yo te lo acaso, tío Sí, vamos a atacar por principal Aunque estén los cristales estos del demonio Pero bueno Ponte el nombre de Paco Dulce Paco Dulce Te lo juro, está muy guapo el nombre ese tío Hola Voy a romper el escudo de primeras, ¿vale? ¿Están aquí? Ahí va, han disparado, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va Está, está al de... A la izquierda Vale, tío Dame su leo, botón de info O sea... Puto, no, dame un segundo Uh, no le he dado en la derecha Tengo un tío aquí a la derecha No, aquí a la izquierda en la izquierda ¿En la izquierda en la izquierda? Vale, pues le puso este, paga En el pin sí que hay uno Bueno, venga, perfecto ¡Ja, ja! ¡Dia puta, tío! A ver, me lo ha pegado el mejor, la verdad Uy, qué pena Me lo pego bien, me lo pego bien No, dispara bien ¿Buena? Otra cosa no, pero pegar así Pero fácil y está con el charme Es lo único que te puedes hacer, la verdad Sí, no Hay una arriba, ¿eh? Vale, pero de arriba no puedo llegar Ojo, porque la noca a lo mejor va a... Bueno... Haciendo más ruido Está... Sí, creíble Vamos a hacer una cosita No tengo gafones, ¿verdad? Vale, Dios Increíble Vale, bueno, confiamos en el equipo ¿Qué presión tiene el equipo? La noca está por azul ese Está por atrás Lo que pasa es que, bueno No sé Está bugueando el de Fuxi Yo qué sé Va, tiene uno a la derecha No se entrega mucho La mata, perfecto Vale, me lo tienes que hacer Ruedo por ahí, ¿eh? Esta gente... Esta gente... Nada, me lo está solo ¿Vana? Buen, me lo, bueno Y L 2-2, va Va, vaya, vaya 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 Hostia, tú Pero por qué te ha empezado a disparar tarde, ¿no? Ese pago Está visto y ha dicho Hostia Pablo, hemos dicho que como se empiece Ya la temporada Como empezamos perdiendo la madre Que me parió Ya, Pablo Te hago un bocadillo de patria Tío 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 Va, es verdad Que este arma no tiene Mira, 1.5 La madre que me parió Ay, Dios mío Bueno, va Venga, va Esta... Ya la estoy agafando, ¿eh? Pero esta queda narda, tío Es que si no... Se remonta y esta vez no la agafamos Sí, sí, sí 100% Joder Mira que estaba todo nervioso, tal Porque, joder Nueva temporada, tío Tiene muchas ganas Coño Es lo que he dicho antes Es que aunque sea la temporada como sea Siempre hay un nuevo nerviosismo, tío De ilusión ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí, sí La verdad que... Incluso los más haters Tiene esa ilusión, tío De decir A ver si esta es la temporada A ver si tal Aunque luego estén todos echando mierda Entran los primeros a decir A ver qué tal, ¿sabes? Sí La verdad que sí Es chulo, tío Y el que comentaba antes Es que han vuelto otra vez los haters A los canales Eso siempre es bien Exacto Increíble Exacto Que vengan los haters de nuevo Hace tiempo que no venía ningún hater Ningún comentario negativo, ¿verdad? El otro día me echaron la bronca Por el pincel de likes Que se apoyaba La violencia potencial Y de la mente Por poner un policía Vale, está en VIP Venga, va Es locura, la verdad Es locura Bueno, el otro día Cuando estuvimos probando Y más la session Me mataron a mí desde abajo, tío En esta zona, ¿sabes? Cuando con el green Me spotearon Y me hicieron todo el wild one, tío ¿Desde abajo? Sí, desde abajo Desde la cocina Vale, sí, sí Vamos a subir esto Vamos a llevar cuidado por aquí Sí o no Hasta en arriba Claro Creo que no está abierta la puerta Vale, perfecto Disparo sin querer Maravilloso Dale, bronea, bronea Ah, tiene que ir a la bomba Sí Vale, tenemos a Mozi Justamente pegada a la izquierda De la bomba Ese lo vamos a poder darle No tengo más info A ver si me piquea Me va a piquear ¿Qué tengo aquí? Me vas a piquear, amigo Hay que tener cuidado Con Almería, ¿vale? Hay uno en guitarra ¿Tienes algún? Dame el fusible Sí Mira a ver si puedes entrar, bro Vale, tienes uno detrás de la bomba Nada, está pasando literalmente El camión de la basura, tío Es que la madre que me parió Mira, ese está espoteable Cuidado, pues sea, bro ¿Muerto? Mira yo al fondo Fondo yo Vale, planta Ah, no, no tienes el chat Ah, sí, tienes estado Sí, planta, planta Dale, planta Está en la otra bomba los dos, ¿vale? Lo primero que hubieran hecho en el pasillo Vale, está afuera Ojo No existe en el pasillo, ¿eh? Sí, tranquilo Ha sido limpio, ¿verdad? Vale, escúbreme tú la puerta de izquierda La que va para ahí, tío Escúbre yo la del otro Entra, entra, entra Está espoteado Tocado Bueno Vale, último, sí, último Buena, 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 buena Utilizando a Lima, amigo Vale, partida, niño Qué buena, tío La verdad que descarriado, tío Qué buena, qué buena Sí, sí, bueno Pues nada Oye, ojalá que vaya bien Esta temporada Hemos ganado una de... De 5.000 En estas últimas temporadas, la verdad Pero bueno, está bien Buen amigos Me gusta No, 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 no ¡Gracias!